Hola amigos de YouTube, soy el magnate del universo y he resucitado después de haber estado 7 meses muerto. En este video voy a explicar que fue lo que me sucedió y si está relacionado con mi último video invasión a la tierra alienígena. Y la verdad es que no, ese video no tiene nada que ver con lo que pasó. Lo que pasó es que precisamente el 25 de febrero del 2021, la élite ocultista se enteró de que lanzaría mi siguiente video, el cual sería un video donde desenmascaría al coronavirus. En el video explicaría cómo un cometa se estrellaría en la tierra en el año 2023. Entonces en automático saldrían miles de archivos filtrados por computadoras hacker que informarían que el coronavirus fue una estafa que se creó para crear una vacuna. Una vez que la sociedad se pusiera esta vacuna, la vacuna los ayudaría a sobrevivir al impacto del cometa. Eso sí, la gente quedaría con enfermedades, pero es justamente lo que la élite necesitaría para terminar de conquistar el mundo. Es por eso que esa misma noche recibí una invitación de un tal señor psíquico para reunirme con todos los integrantes de la élite en otro planeta. Para supuestamente ayudarlos a tomar una decisión mundial y decidir el destino del mundo, pero todo se trató de una trampa, ya que cuando llegamos en la nave, pues para mi sorpresa se trataba de un planeta abandonado, de color amarillo, en el cual aparentemente hubo una guerra hace miles de años. De inmediato bajamos de la nave, subimos por una especie de elevador hasta la planta alta en donde había unas 300 sillas muy elegantes, una mesa bastante larga en donde estaban sentados decenas de ricachones, incluso pude mirar a algunos extraterrestres. De inmediato sale el presentador del evento, diciéndome, tenemos hoy como invitado al majestuoso Macías, el hombre que se convertirá en el gran monarca y magnate del universo. Esa persona era ni más ni menos que el Papa Francisco, que me saludó con un beso en la mano y se postró entre mis pies llorando. Me dijo que él haría lo que yo quisiera, entonces me dijo que por favor lo acompañara, que tenía algo muy especial que mostrarme. Me llevó por un pasillo, nos paramos en el pasillo, me abraza diciéndome, amado Dios, y de pronto me dice, mira esto. Entonces el Papa Francisco se transforma en un vampiro, toma un color de piel entre blanco y verde, le salen una cola gigantesca, le salen unos colmillos por la boca y finalmente me muerde en el cuello. En ese momento me da un golpe con su cola y me tira hacia un vidrio con el cual mi cuerpo lo rompe. Y en ese momento quedo desmayado y el planeta explota junto conmigo. Así como muero por siete meses, después de eso resucito con la ayuda de unos brujos, los cuales me resucitaron en el cementerio por medio de un hechizo. Después de esto, al momento que resucito, me entero que el Papa Francisco planeó e hizo todo esto, incluyendo mi muerte por medio de un proyectil que fue disparado a ese planeta para que explotara y muriera. De esta manera no pudiera divulgar la información del cometa que se estrellará en la Tierra próximamente y que por supuesto fue el verdadero causante del coronavirus y que claro, con la caída de este cometa comenzará el nuevo orden mundial. Pero en el momento en el que el Papa Francisco se enteró de esto, le dio un coraje horrible y los planes del gobierno se arruinaron. En conclusión, el Papa Francisco es en realidad un vampiro reptiliano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!